Rafael Barrios, abogado del alcalde Gustavo Petro, le solicitó a la Comisión Internacional de Derechos Humanos que no se deje enredar de una comisión que viajó a Washington para intentar persuadirla de no decretar medidas cautelares en el proceso contra el alcalde. Barrios calificó a este grupo de viajeros que encabeza el exalcalde Jaime Castro como lagartos. No se dejen enredar. Esta fue la petición que hizo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el abogado del alcalde Rafael Barrios, tras conocer el documento radicado por la delegación que encabeza el exalcalde Jaime Castro ante el organismo internacional. Es decir, que aquí de alguna manera se están metiendo elementos extraños a un procedimiento que es rápido, sencillo y que debe ser eficaz. El alcalde también se refirió a la delegación de opositores que viajó a Washington. Entendemos que algunos gremios privados no afines a nosotros, no sé por qué, quieran hacer espectáculo con un proceso judicial. Me parece lamentable. Esta mañana los abogados del alcalde respondieron el cuestionario del organismo internacional, agregando los perjuicios que ya se le han causado al alcalde Petro. El tema de que ninguna empresa de seguros lo quiere amparar, pero también se van a producir el 2 de marzo porque va a estar en un proceso de revocatoria en condiciones de absoluta desigualdad. Los abogados que defienden al alcalde Gustavo Petro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidieron al Consejo de Estado unificar las tutelas que están en estudio. ¡Gracias!